Un feminicidio en el que podría estar involucrado el compañero sentimental de la víctima está siendo investigado por las autoridades en el Atlántico. Se trata de Angélica María Costa, la mujer de 32 años, que murió este lunes al parecer producto de una brutal golpiza en la vereda Las Palmitas, en zona rural del municipio de Baranoa. Entonces él mismo salió allá afuera y cogió un carro, una camioneta que pasaba, y la montó en el carro. Y la hija mía, porque él no quiso ir a la llevar, la hija mía, fue la que la llevó. Pero cuando llegó allá, según el que llegó, sin signos vitales. Según María Borja, madre del presunto agresor, no es la primera vez que su hijo se ve involucrado en hechos de violencia intrafamiliar. El año pasado sí tuvieron un problema grande ahí, que se golpearon, y entonces la llevó al hospital y allá la familia de ella, que le pusieron la denuncia, lo denunciaron a él. Y él fue allá y todo eso. Sin embargo, a la investigación se suma el nombre de una mujer con quien al parecer Angélica María habría sostenido una riña la noche anterior a su deceso. ¡Gracias!